Increíble, oh what, no, esto no está pasando, creo que es lo máximo que he conseguido en mi vida No, no, de verdad, o sea, puede ser el mejor comienzo de partida que haya tenido en mi vida, también te lo digo Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos Además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos ¡Marfoys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con Agar, dar las gracias del tirón Para el último vídeo, este con Nenaz, vídeo muy esperado y obviamente vídeo muy apoyado ¡Ney! Estoy muy triste, amigos, estoy solo, vuelvo solo, Ney, Ney Lo bueno dura poco, chicos, de verdad, es que lo bueno dura poco, aprovechad esos momentos, tío Cuando jugaba con él pensaba de corazón que íbamos a jugar siempre, no lo aproveché Y aquí estoy, solo otra vez Bueno, vamos a jugar el día de hoy, Battle Royale Que gane el mejor, son 25 o 24 jugadores, solo va a quedar uno Y espero que si uno sea yo, arriba en medio, por favor, dime que sí Estoy cerca, estoy muy cerca El virus tiene que estar al caer ¿Dónde estás? ¡Hostia! ¡Bingo! Buenísimo comienzo, me encantan, sí Me encantan los comienzos así Los vídeos así, la verdad, ojalá Este nivel En todo el juego ¡Ojalá! ¡Turu, turu, tu, 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 tu! Sí, ya lo sé, yo estoy envidia, tío Que vosotros esto no lo sabéis hacer 24 Solo puede quedar uno V2 Es la versión 2 La anterior ha sido como la prueba Madre mía, que no como, tío Que no manejo el día de hoy el ratón No sé lo que me pasa Necesitamos un total de 132 puntos Tú te vienes de comer un virus más grande que mi vida Le acabas de cagar muchísimo con ese espacio Así que, vamos a comer rápidamente puntos Molaría bastante, pero va a ser más imposible Que cualquier otra cosa en este mundo Sé porque va en línea recta Va en línea recta por algún motivo En especial, no Pues porque Porque no sabe girar Vamos a conseguir La friolera Cantidad de 132 puntos Para poder petar Cuanto antes Hay un cojón de verdes en esta zona Creo que los llevo ya 111 Pues sí De que me junto Tendremos 132 Habrá que petar Y risas A esperar a juntarse Y a volver a petar Ya está, no hay más Va a petar el mapa Y yo un cojón Ay, que tengo uno cerca Caral No había pensado la posibilidad De que me podían No ataques No ataques Vete Vete de mi casa Vete Vete de aquí Mirad todo lo que hay aquí Hay un win-win ahí arriba Que le estoy viendo con puntos Y que como se junta antes que yo El susto puede ser traumático Luca me está siguiendo Luca creo que se va a juntar antes También te digo que me queda muy poco para juntarme Así que en vez de mantener distancias Vamos a pillarlo Por banda Vamos a contraatacar Y nos lo volamos entero Ahora me vienen a me atacar Pelewin Vale, se junta Perfecto Por mucho que ataque no va a llegar El peta Me la voy a jugar a petar Y ahora es todo el susto Para que me restan Oh Vamos Vamos bonito Dime que no te juntas todavía Dime que no te juntas todavía Vamos Bien Bien 900 puntos Parece que llevamos menos Bueno, el último vídeo de Battle Royale de Agar Que juegues solo Fue de los mejores vídeos que he hecho de Agar Tal cual Si, si Si quieres atacar tú puedes Pero vamos Que el susto te lo llevas en este momento Cuando te quito Esa pelota cal Y bueno Pues por mucho que ataques No creo que puedas hacer absolutamente nada Tú sígueme Tú sígueme el rollito Sígueme no Más baiteo no te puedo hacer También te lo digo Lo estoy haciendo un baiteón de locos Claro, ahora te quieres ir Ahora es cuando yo Puedo elegir Si te dejo irte O no Oh Dios Vaya explosión de amor Me rapiña todo Vamos ¡Hala! Y petan ¡Qué abuelo! El rosa El típico tocahuevos Es lo que hay Me van a quitar todas las pequeñas Por el maldito rosa Wow Ostras Qué presión Bueno, tranquilo Tenemos uno muy vasto aquí Me la acabo de jugar por el medio Polanz Vale Llevo puntos, tío Llevo puntos La gente que está jodida en estas alturas Lo que hace es intentar comer Y como yo también voy jodiendo Pues vamos a intentarlo Me debería cebar una, ¿verdad? Vale Así me quedo 110 He perdido puntos No sé cómo El verde me va a seguir hasta el inframundo Yo ya me empiezo a juntar Cosa que agradezco Y a ver esto Todavía no me puedo juntar Me está llevando De verdad O sea, o me junto ya, tío O me lleva a petar O me junto ya O me lleva a petar Venga ahora Pringa Venga ahora Pringa Qué grande es Hay una verde O sea, si alguien puede llevar la verde Petar al grande Claro Petarlo Ay, qué chiquitito Me he quedado Por Dios Qué asco Cómo odio palmar De esa manera, tío O sea, he petado Con la marrón Bueno Primera partida Tercero Hemos matado bastantes Hemos jugado bastante bien Ha habido varios momentos críticos No soy un robot Tengo dudas Siempre lo digo Soy buenísimo Bueno, vamos a darle al play Comienza, ¿eh? 3, 2, 1 Ni tiempo para pensar Venga A un virus Bingo Ostras Esto es el premio gordo, ¿eh? Premio gordo Increíble Oh, what? No, esto no está pasando 3 virus al comienzo Como que llevo 180 puntos ya 4 virus del tirón Creo que es lo máximo que he conseguido en mi vida Creo que es la mejor Venga, los meto ya Los meto ya y me lucro Claro Wow Wow 190, 215 a petar Vamos a meterlas Esto hay mucha gente que lo hace Venga A comer Llegaré a 300 344 que teníamos Pues igual, sí 180 190 200 Soy muy padre ahora mismo Soy un padre desorbitado Y peto Ojo, padrazo 600 puntos Y queda un minuto todavía No me vengas a robar No me vengas a robar, saco No, no, de verdad O sea, puede ser el mejor comienzo de partida Que haya tenido en mi vida También te lo digo Ah, chupala La venta al nabo Aquí vacilándome, hombre No me están restando, ¿no? No, no me restan Pero me sigue uno que no me gusta Y tengo que seguir comiendo Llevo 981 Vamos muy bien de puntos De verdad De las mejores Ese podría ser mío También te lo digo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre, 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 corre A chuparla A chuparla A chuparla a la venta al nabo 441 Petamos 331 Me como esto Llevo muchísimos puntos De verdad De verdad Muchísimos A ver si me puedo comer estos tres Y aquí me voy a comer uno Perfecto Me estoy juntando Buenísima, punisar De verdad No sé cómo lo estoy haciendo también No sé cómo estoy aguantando tanto rato Os lo digo tal cual Me vienen a atacar a mí Me vienen a atacar a mí Me guardo Me guardo absolutamente todo Me guardo absolutamente todo Punisar está muy jodido El señor F también está bastante jodido Yo junto aquí el poder Juntamos el poder Se está juntando aquí el padre Yo creo que no puedes conmigo, tío No puedes conmigo, Domingo Bueno, a ver Si te dan todo eso Igual ya Otro gallo canta, ¿no? Cánticos de la tierra Que viva el niño de Dios Que ha nacido en noche buena Si se lo come me mata Toma Toma la que te acaban de hacer Toma la que te acaban de hacer Toma la que te acaban de hacer, chaval Tranquilo, tranquilo, tranquilo Respiramos hondo Respiramos hondo ¿Qué cojones era eso que no petan? ¿Qué cojones era eso que no petan? ¿Qué cojones era eso que no petan? ¡Guau! ¿Cómo? Me parto la polla, tío Era imposible Pensaba que iba a petar O sea, me he jugado toda mi partida Esperando a que petara Se ha pasado la línea por los huevos ¡Qué bujo! Puede ser buen momento, ¿no? Para echarnos unos lloros Unos DJ lloros Ojo Va Bueno, a ver Podría haber sido más Pero, coño 63 puntos de la nada Está bastante bien Me divido dos veces más Comemos a muerte Soy A diferencia del resto Ahora mismo de los primeros O sea, el que encuentra un virus del tirón Ya está, tío Lo tiene solventado 116 Vamos a petar con esa verde ahí arriba Ojo Aunque también te digo que Que exacto O sea, si podemos hacer esa Mejor Y petamos Llevo puntos Llevo 320 Podríamos comernos una marrón Pero es que no hemos visto ninguna Ojo al baiteo que le vamos a hacer Ojo al baiteo que le vamos a hacer Hola Lo sé A veces es una putada, ¿no? Increíble Y peto Increíble Y peto 800 puntos Me he volado a 4 o 5 ya O sea, a 4 o 5 me los acabo de volar yo Otra vez Más de 1000 puntos Madre mía lo que tengo aquí ¡Guau! No nos moverán No nos moverán El problema es que el área está viniendo Pero bueno Yo creo que me va a dar tiempo A ver si Podemos comernos la marrón Que ya sabemos que da más Por favor, no te juntes Perfecto Y esta Vale Bueno 1500 Por supuesto Ni me lo planteo Ahí sí que hemos rapiñado un buen cacho, ¿eh? ¿Qué va a pasar En el final Para que no gane la partida, tío? ¿Quién me va a petar? ¿Quién va a molestar? No lo sabemos De verdad que no tenemos ni idea Kev se está juntando, ¿eh? Pero yo no tengo miedo Te lo digo No tengo ningún tipo de miedo Porque en el momento que yo me junte Ni me lo planteo Ni me lo planteo ¿Hola? ¿Qué pringao? Ojo el 6 que también lo tenemos aquí Cerquita También es buen padre Pero nada a comparación con nosotros Buenas tardes Soy muy grande Soy jodidamente grande, macho Y tanto que me voy a juntar A ver si me junto ya Porque ya llevo un buen rato Increíble ¿Qué es esto? Y vuelvo a petar Bro Vaya mierda, tío Te lo juro Ojo, ¿eh? Ojo que tenemos aquí una Marroncita Vamos, vamos, marrón Por favor, me lo merezco Cuidado ¿Vale? Me lo merezco, tío Me lo merezco Te lo prometo Me lo merezco, ¿eh? Quedan 3 Están sin círculo ya Te lo prometo Que me lo merezco Por favor Dime que sí Dime que sí Que me han estado jodiendo Toda la mañana Toda la maldita mañana Ojo No queda nadie Uno y yo Uno y yo One by one Vas a palmar Vas a palmar Todo el mundo lo sabe Que te ayuden más Que te ayuden más Porque conmigo solo No puedes, domingo Con... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro final! ¡De los épicos! ¡Puto suelo! ¡Victoria! ¡El amo! ¡El amo! Nadie lo esperaba Nadie confiaba Tres partidas en las que llego a la final Más grande que todos Y me peto a un random Y aquí estamos, tío Aún petándome Jugándomela Y sacándolo mejor ¡Toma! ¡Qué victoria, macho! ¡Qué victoria! Chavales, me gusta Suscripción Nos vemos la semana que viene con otro vídeo de Agar Adiós ¡Suscríbete al canal!